Fin del misterio, Guns N' Roses anuncia reedición de Appetite for Destruction. Stint Adler confirmó que no hay reunión. Dividido celebra sus 30 años regrabando todos sus discos. Ya hay un adelanto de 40 dibujos ahí en el piso. La compañía Gibson se declaró en bancarrota. La legendaria marca de guitarras tenía una deuda de más de 500 millones de dólares. Paul Stanley preferiría hacer un disco solista que grabar con Kiss. Fue su declaración tras preguntarle en una reciente entrevista si volvería con Kiss. Don Osvaldo anuncia sus primeros shows desde la liberación de Patricio Fontanet. La renga agregó una fecha para el 24 de mayo en Rosario. La vela puerca muestra un adelanto de lo que será su séptimo disco de estudio. Fiber Death's Punch estrena nueva canción. Muchas gracias gente por ver el video y recuerden que para ver estas noticias pueden ingresar a www.territoriorock.com como así suscribirse al canal para ver nuevos contenidos. Mi nombre es Gustavo Alegre y este fue tu Flash de Noticias Metaleras.